Ay, ¿qué voy a hacer de comer? ¿Qué voy a hacer de comer? Ah, voy a hacer milanesas con papas. ¡María! Necesito que vayas a la tienda a comprarme pan molido. ¿Qué? Ok, mamá. Mamá, aquí está pan molíbe. ¿Por qué? ¿Pan molíbe? ¿Cómo estás de pendeja? Mamá, te dije pan molido. Pan molido para las pinches milanesas. Por eso es que te digo que te quise hacer esas chingaderas blancas que crecen las orejas. Ya estás sorda, te estás quedando. Yo te entendí en pan molido. Estás pendeja, te dije pan molido.